¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, pues aquí estamos de nuevo con las guerras de Lalitcock. Y en esta ocasión nos hemos venido al clan versión top, que han tenido una guerra contra emigrantes only, para ver estos ataques en guerra. Vamos a pasar a verlos. Empezamos con los ataques de TH9. En esta ocasión, Tinnito de versión top. Ataca este TH9 tanqueado con 3 golen y brujas. Todo brujas. Luego ayuda un poquito con unos magos para hacer la limpieza. Pero básicamente la tropa principal son esos golen con las brujitas. Les coloca ahí un salto para que vayan al centro y termine con el castillo del clan que ya ha salido. Y coloca otro saltito para ver si pasan a las siguientes secciones. Si fijáis, hay muchas brujas que se han ido por fuera con los magos. Me imagino que le vendrán bien para hacer la limpieza de la parte exterior. Ya veremos a ver cómo acaban. Coloca ahí una rabia para esas tropas que están justo en el centro de la aldea, que han llegado a la altura del rey. Y tanquean esos golen. Van un poco por detrás esos golen. No están ayudando de mucho, pero bueno. Los boleros se están ayudando en la limpieza. La reina todavía sigue con el 100% de la vida sin haberle activado la habilidad. Vamos a ver qué tal le sale el ataque. Siguen esos golen pasando de sección en sección. Acaba de perder al rey. El golen se ha quedado atascado en ese muro. Mientras, si os fijáis, prácticamente ya no le quedan brujas por la parte exterior. Por arriba las ha perdido todas. Por abajo le queda una. Y la verdad es que muy tocada de vida. En cuanto piñe una bomba va a morir. Siguen esos boleros acompañados del golen. Esa bruja acaba de morir con esa bomba pequeñita. Y bueno, pues nada más que le quedan dos torres de arqueras y ese cañón. Y el morterillo que está fuera de muros para limpiar todas las defensas que le quedaban a esta aldea. Y bueno, pues la reina ya está con la última de las torres. Con lo cual solo le quedan edificios de relleno que quedan por fuera. La verdad es que parecía que tenía muy poquitas tropas. Y al final ha conseguido limpiar perfectamente todos los edificios de la parte de fuera. Con lo cual es un pleno casi casi asegurado. Salvo que salga una bomba gigante y mate a todo el golpe. Que no va a ocurrir. Vamos a ver cómo termina el ataque. Termina de limpiar esos depósitos. Con ayuda de la reina y el golen que da un golpecito cada mil años. Y bueno, pues también hay una arquerilla. Y con esto quínito se hace un 100% pleno tres estrellas. El siguiente ataque de TH9 lo hace Pedro de Denigrantes Only. Que viene con montaportos, montaportos, jolín, básicamente. Suelta el primero de los golen y ese mago para ayudar en la limpieza. Y se les ha quedado ahí un tesla. Que bueno, ha soltado a la reina para limpiar ese tesla. Que se había quedado un poquito atrás. Y bueno, sigue con la limpieza. Con ese golen, como hemos comentado, que va tanqueando a las tropas. Y detrás ha soltado esos magos para ir haciendo limpieza. Y por la parte de arriba ha soltado otro golen a la altura del cañón. Sin ayuda de magos ni nada. Le ha soltado ahí a modo de suicida. Y bueno, siguen limpiando. Entra el golen a la altura del antiaéreo. Llama la atención de la reina enemiga. Ha colocado ahí un salto, pero no le están haciendo mucho caso a las tropas. Porque se han ido para otro lado. Llegan los boneros del castillo del clan. Justo cuando sale el castillo enemigo. Entre el castillo aliado, el rey y la reina. Han limpiado el castillo enemigo. Uno de los boleros sí que ha entrado al centro con ese salto. Pero ha quedado un poco inútil el salto. Y empieza a soltar ya los montapuercos por la parte del ayuntamiento. Para que vayan haciendo limpieza. Suelta la primera de las sanaciones. Tiene por fuera prácticamente todas las tropas. Héroes y boleros que están ayudando. Salen todos los terras de golpe ahí en esa sección. Suelta ahí una cura a la altura de donde está el rey enemigo. Y si le vemos va persiguiendo a los montapuercos. Y mientras el rey aliado y esos dos boleros van limpiando la parte exterior. No le quedan más hechizos. Solo le queda un duendecillo por soltar. Que lo soltará me imagino a última hora para hacer la limpieza de los edificios. Ha salido volando montapuercos. Por la parte de abajo empieza a soltar ya los esbirrines. Para que vayan haciendo limpieza. Y no le queda ninguna defensa más. Es cuestión ya de limpiar los edificios que le quedan. Ha soltado ya el duendecillo. Para que vaya limpiando. Y bueno pues no han dado muy sobrado de tropas. Pero al final lo que cuenta es las estrellas del porcentaje. Y en esta ocasión pues se ha marcado un 100% con este ataque de montapuercos. Terminamos de ver el ataque. Llevan justo a la altura del castillo. Terminan de tumbar el castillo. Les queda el depósito de oro. El rey sigue pegándole al muro. No va a llegar a tiempo. Terminan antes esos esbirros y los boleros. Y ahí estamos 100% de pedro de denigrantes. Como veremos más adelante no he podido grabar nada más que un ataque de TH12. Así que os traigo otro ataque de TH9. En esta ocasión con la LUM. Empieza con una limpieza con un mago a la altura del ayuntamiento. Para asegurarse la primera de las estrellas. Tumbando ese ayuntamiento. Y por la parte de abajo con un cuingol de la reina empieza a limpiar todos los edificios. Va soltando maguitos para que vayan ayudando con la limpieza. Y la reina no se le vaya hacia arriba. Terminando de tumbar ese cañón. El mortero ya se ha cargado el mago. Debería soltar un esbirro. Y ya vemos que el mago de la parte de arriba está terminando con el ayuntamiento. Vamos a ver cómo se plantea, por dónde quiere entrar. Están los antiaéreos en fila centrados. Sigue con el cuingol. Por fin ha sacado el castillo enemigo. Le se echa el veneno. Va a tener que soltar una rabia ahí en esa reina yo creo. Bueno, le hace falta. La tiene un poco tocada. No sé si prefiero darle a la habilidad o soltarle una rabia a esas sanadoras. Ha soltado ya el rey para que vaya limpiando por la parte derecha superior. Como podéis ir viendo. Y la reina sigue haciéndola limpiando por la parte de abajo. Va soltando ya los paquetitos de globos. Tres globitos para que limpien. Pero han salido dos teslas. Para que limpien iba a decir esa ballesta. Pero tienen que limpiar la ballesta y los teslas. Y además está la reina ahí fastidiando el ataque. Así que bueno, pues con la habilidad del rey sigue por la parte de arriba limpiando. La reina ha conseguido entrar. Ya le ha soltado esa rabia. Ha terminado con la reina enemiga. Y el baby con un hilito de vida que le quedaba limpio el tesla. Pero ha salido su compañero, el tesla 2. Y se lo ha cargado. Bueno, pues ahí empieza con el ataque principal que es la Lung. Suelta esos globos con aceleraciones. Ayudados con y tanqueados por ese sabueso. Que se ha comido una bombita aérea. Le quedan dos antiaéreos ahora mismo. El que está por la parte inferior está molestando bastante. Además están los sopladores. Están ahí estratégicamente colocados para tocar las narices. Y la reina sigue con el Queen Wall pegándole a un muro. Intentando pasar a la siguiente sección. Ha soltado ahí esa rabia a esos globos. Que les queda nada más que esa torre de mago como defensa que les pueda hacer daño. El mortero ya sabemos que no les va a hacer daño alguno porque no dispara aire. Y ya solamente le va a quedar hacer limpieza de esos edificios que hay por la parte exterior. Que son poquillos además. Son unos cuarteles y unos recolectores de oro. Además la reina ya ha conseguido salir con lo cual está ayudando. Se ha ahorrado uno de los venenos que llevaba de sobra. Pues un ataque para Minifer. Felicidades. Pues pasamos ahora a ver los ataques de TH10. Bueno ya os he enseñado unos poquillos de 3 en concreto. De TH9. Pasamos ahora a TH10. Y vamos a ver un ataque que realiza Mario AG con montapuercos. Con ayuda de un par de valquirias tanqueadas por un golem. Que han empezado por la parte de arriba. Ayudadas con ese carrito. Vamos a ver que tiene dentro del carrito. Me imagino que llevará boleros. Sale el castillo enemigo. Les echa el veneno. Entran los héroes detrás del carrito. Terminan la... Siguen con el carrito. No han conseguido tumbarle. Sigue hasta el centro. Hasta la altura prácticamente de la reina. Ya ha conseguido salir el castillo aliado. Les ha echado una rabia para ayudar a limpiar. Pero bueno no pasan de ahí. Están los héroes haciendo la limpieza. Se ha quedado sin rey. Porque le ha pillado un infierno en único. La reina va a terminar con ese infierno. Que ha matado a su amante el rey. Y bueno pues vemos ya prácticamente un cuarto de aldea terminada. Suelta pita a soltar ya los montapuercos. Por la parte de la derecha. De la izquierda. Suelta una sanación. Se comen una bomba gigante. Pero gracias que está la sanación. Pues no les afecta. Y le quedan otras dos sanaciones. Que suelta justo una ahí. A la altura de esos cañones. Tesla y demás. Que pueden molestar bastante. Vemos que mientras suelta a los magos. Por la parte de la izquierda. Para ir limpiando y tumbando ese ayuntamiento. Y otra cura a la altura de la infierno. Ha salido volando un montapuercos. Y le queda una última sanación. Que soltará. Pues ahí está. Justo donde las torres de arquera. Y ese cañón. Que son los últimos edificios que le queda en toda la aldea. Que son defensivos. Y ya solamente le queda hacer limpieza. A ver si suelta ya esos esbirrines que tiene por ahí. Para ayudar a limpiar. Pero le bueno. Como os podéis fijar. Le han sobrado muchísimos montapuercos. En este ataque. Con lo cual va bastante sobrado de tropas. El compañero Mario. Y bueno. Pues suelta ya los esbirros. Suelta a los magos. Van los montapuercos haciendo toda la limpieza. Y bueno. Ha conseguido asegurar. Tres estrellas más para su clan. Contra Sir Drake. Ataca ahora Kevin. De versión top. A Shockwave. Oh. Sí. Más o menos. Sería. Su nombre. Bueno. Empieza con unos babies. Y para ir limpiando esas esquinillas. Ha dejado ahí una choza. Que ha soltado una arquera. Para asegurar de que no quede ahí. Y suelta tres pecas. Este ataque va con pecas. Y con montapuercos. Bueno. Suelta el carrito. Para que vaya abriendo hueco. Y detrás. Suelta unos boleros. Con unas sanadoras. A los que les echa rabia. Y los héroes. Ha salido el castillo del clan enemigo. Congela ese infierno. Y el castillo del clan enemigo. De esa manera. Se asegura terminar con él. Sin ningún tipo de problema. El carrito sigue su camino. Los héroes van detrás. Han entrado todos menos la reina. Pero se ha decidido a entrar también dentro. Lo ha pensado mejor. Y bueno. Siguen esos boleros con los peca. Que van limpiando todo. Suelta ese salto. Justo hay que pilla tres o cuatro secciones. Que va a venir muy bien. Los pecas siguen haciendo limpieza. Con los boleros. Y empieza a soltar los paquetitos de montapuercos. Con una cura que soltará. Me imagino donde la infierno. Que está ahí molestando muchísimo. Ahí está. Y los magos que llevaba de apoyo. Los está soltando por la parte superior. Para ir haciendo limpieza de edificios. Se ha precipitado un poco. Al soltar esos últimos magos. Con la torre de arquera todavía en pie. Pero bueno. Por lo menos. Ha tumbado la torre. Aunque se ha quedado sin magos. Los héroes siguen en pie. Han volado dos montapuercos. Solamente le quedan pues. El tesla. Dos teslas. Y esa torre de arqueras. No le queda ningún hechizo. Se han comido una bomba gigante. Han quedado a mitad de vida. Pero bueno. Solo le queda ese tesla. Con lo cual. Nada más que terminar de limpiar. Todos estos edificios. Y asegurar ese ayuntamiento. Que yo no sé cómo no ha soltado un mago antes. Yo me había puesto nerviosa. Dejar ese ayuntamiento ahí. Pensar que no podría ser. Haber dejado una tropilla para limpiar. Pero bueno. Aquí estamos Kevin. Con ese 100% para el clan versión top. Con este ataque tan peculiar. De pecas y montapuercos. Quedan esos dos edificios. Que ahora mismo va a limpiar. Los montapuercos. Que son muy rápidos. Y lo ha dicho 100% de Kevin. Este ataque de TH11. Que nos hacen los compañeros de denigrantes only. Lo realiza con montapuercos. También lleva un minero. Curioso. Un minero suelto. No sé si lo va a dejar a última hora. Para limpiar. O lo quiere utilizar de forma estratégica. Veremos a ver en qué momento lo suelta. Empieza a hacer la limpieza. Con la reina. El Queen Wall. Y ese maguito. Para ayudar. Y suelta a otro mago por la parte superior. Para que vaya limpiando también esos edificios. La reina sigue con su limpieza. No consigue llamar la atención de la reina enemiga. Se va a quedar sin ella. Menos mal que le ha soltado esa rabia. Para activar un poquito a esas sanadoras. Y que le den un poquito más de vida. Ahora mismo la reina le están dando tres ballestas. La reina y la torre de magos. Ha tenido que darle la habilidad. Porque se va a quedar sin ella. Suelta unos globitos para ayudar a limpiar. Sale ya el castillo del clan enemigo. Se echa el veneno. La reina sigue ahí. La reina puede con todo. Es fantástica. Se ha terminado con la reina enemiga. Con la torre. Ahora termina con este castillo del clan enemigo. Increíble. Bueno, sigue la reina. Con su Queen Wall. Le echa otra rabia. Para activar todavía más a esas sanadoras. Está a puntito de quedarse sin reina. Ha tumbado el castillo enemigo. Una de las ballestas. Va por la siguiente. Le está dando el águila. Que es lo que le está haciendo mucho daño. Y empieza a soltar los montapuercos por la parte superior. A ver si llegan a la altura del águila de artillería. Porque está molestando mucho. Salen esos teslas. Que están ahí franqueando a los sopladores. Les echa la última de las curas que lleva. Vemos que todavía no le ha dado a la habilidad del centinela. Que justo, si lo digo antes, antes lo hace. Le acaba de dar a la habilidad. En el momento en que esa infierno ha enganchado a la reina. Pero no le ha servido de mucho. Porque seguía fijo en ella. Y no la ha soltado. Y la ha terminado por fundir. Bueno, pues llegan los montapuercos ya. A la altura de la infierno. Ahí arriba quedan unos edificios para limpiar. Y por aquí abajo todavía le queda una torre de arquera. Están las sanadoras dándole vida a esos montapuercos. Y terminan por limpiar esos edificios. Y los campamentos que quedan por la parte inferior. Con lo cual, pues bueno, tiene ya garantizado ese 100%. Tienen tres estrellitas más para el clan denigrantes only. Que parece que muy denigrantes no son. Se han elegido un nombre peculiar. Este segundo ataque de TH11 que realiza Nina. De la versión top. Lo realiza con gigantes, brujas y boleros. Se empieza tanqueando con esos gigantes así esparcidos. Detrás van las brujas que escupen muchísimos esqueletitos. Y por último los boleros que ayudan con la limpieza. Suelta el castillo del clan. El carrito. Y detrás pues los héroes. Les echa ahí una rabia. Entra el carrito por el pasillo. Y activa y saca el castillo del clan enemigo. Le suelta ahí un veneno. La reina que lo ha visto se ha dado la vuelta. Y ha empezado a hacer la limpieza de esas tropas. Sigue el carrito cruzándose la aldea. Congela esa infierno que había enganchado al carrito. A ver si de esa manera consigue abrir más muros. Yo creo que ya no le va a dar tiempo a más. Suelta una rabia para ahora en cuanto salgan las tropas dentro del castillo. Que estén rabiosas y terminen con esa infierno. Y por la parte inferior vemos que siguen las brujas y los boleros haciendo la limpieza. La reina está ahí atascada con un muro. Y los boleros siguen ayudando a limpiar con esa rabia que hizo hace un ratito. Y que están aprovechando ahora. Se ha comido una bomba gigante. Limpian la reina esas ballestas que están molestando justo en el centro de la aldea. El rey si os fijáis por arriba con un hilo de vida sigue limpiando los extractores. Y ha llegado a la altura del ayuntamiento. Y mientras la reina con el centinela está intentando abrir un hueco. Han llegado al depósito de oscuro a esa ballesta. Y hay varias brujitas por fuera que están ayudando mucho entre los esqueletitos y tumbar esas defensas. Solamente le quedan dos torres. Una de arqueras y otra de magos. El centinela acaba de terminar con la de arqueras. Y se ha puesto con la de magos. Llega la reina en su ayuda. Al mismo tiempo que terminan de limpiar ese extractor. Y 100% de Nina. Felicidades por el ataque. El último de los ataques que os atraigo en este vídeo es un ataque de TH12 que realiza con mineros. Hace mucho que no se ve un ataque con mineros. En TH12 se utiliza bastante poco. A mí no me da mucha confianza. Vemos cómo empieza con la reina y ese Queen Wall a limpiar los edificios de la parte exterior. No lleva, bueno, lleva el castillo del clan pero no tiene activado el carrito. Yo no sé si ha sido un descuido o está hecho a posta. La reina sigue limpiando por la parte exterior todos esos edificios. Suelta un baby y unos globos a esa torre de arqueras. La reina se está llevando unos buenos morterazos. Termina con ese cañón y le coloca un salto ahí a la reina que lo ha aprovechado. Y es una rabia. A ver si consigue recuperar salud. Ese soplador está desviando mucho a las sanadoras. Sale una trampa aérea. Ha salido ya el castillo del clan enemigo. Sale un baby y un dragón eléctrico. Les ha echado un veneno. Vuelve a echar otra rabia a su reina. Porque tiene ahora mismo al castillo enemigo y a la reina enemiga que estaba molestando. Y llega a la altura del águila de artillería que lo va a tumbar. Suelta ya al rey por la parte de arriba para ir limpiando. Y vemos que ya empieza a soltar los mineros. Ha soltado el castillo del clan que llevaba más mineros. No sé si ha debido ser un error o no el que no llevase carrito. Pero bueno, tampoco le ha molestado mucho. Suelta ahí una cura en esa zona que hay muchas defensas juntas para sus mineros para que no molesten. El rey acaba de perder la vida. Siguen los mineros avanzando a los teslas y esas ballestas al máximo. Limpian toda esa sección y van a llegar a la altura del ayuntamiento. Vemos que todavía le queda una sanación y no ha activado la habilidad del centinela. Que yo creo que lo va a hacer a la altura del ayuntamiento y del tesla. Ahí está. Justo cuando iba a explotar el ayuntamiento y esa bomba gigante ha activado la habilidad del centinela. Con lo cual ha protegido la vida de esos mineros que van a terminar por hacer el 100% de esta aldea. Un TH12 al máximo prácticamente. Bueno, hasta los muros los tiene al máximo. No le queda ninguna defensa por ningún sitio. Y pedazo de ataque del compañero Zeta de Denigrantes Only. Que ha hecho tres estrellas con esos mineros. Me ha gustado mucho este ataque. Felicidades Zeta. Y bueno, pues con este terminan los ataques de esta guerra. Que como podéis comprobar ha quedado 74-87. La verdad es que en versión top se ha dejado varias aldeas sin cerrar. Por eso tiene tan poquitas estrellas. Aquí vemos que Denigrantes solamente se ha dejado un par de aldeas. Un TH12 y este TH10 por cerrar. Está todo lo demás por aquí abajo cerrado. Y en cambio pues versión top vemos que se ha dejado varias sin cerrar. Lo cual le ha supuesto perder esta guerra. Pero bueno, felicidades a los dos clanes. Muchas gracias por dejarme venir a grabar esta guerra. Espero que os haya gustado, que dejéis vuestros likes y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego chicos.